Tecocor 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 Tengo un amigo que es muy raro Todo lo guarda y el dinero no lo gastará El se divierte y de todos quiere gorrear Pide cerveza y el quiere se las pinche ya Y cuando por él hay una bronca Se va corriendo y desaparece Nadie lo invita y lo besa Y si le presentas a tu novia te la quiere bajar No respeta a nadie en ningún lugar Ni las gracias te da cuando le das un ray Y cuando por él hay una bronca Se va corriendo y desaparece Cule Siempre amarrando, tocamos siempre Y amarrando la navaga siempre Tengo un amigo que es muy raro Todo lo guarda y el dinero no lo gastará El se divierte y de todos quiere gorrear Pide cerveza y el quiere se las pinche ya Y cuando por él hay una bronca Se va corriendo y desaparece Cule 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 Siempre amarrando cabos siempre Y amarrando la navaga siempre Nadie lo invita y lo besa Y si le presentas a tu novia te la quiere bajar No respeta a nadie en ningún lugar No respeta a nadie en ningún lugar Ni las gracias te da cuando le das un ray Y cuando por él hay una bronca Se va corriendo y desaparece Cule 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 Siempre amarrando cabos siempre Y amarrando la navaga siempre